Hey, ¿qué tal mi gente? Nosotros somos Chucky Town y mandamos un saludo bien especial para latintimes.com, eso es lo que hay. Bueno, el mismo es un álbum que viene muy completo, que tiene muchas corrientes por donde nosotros nos movemos. Es un álbum que tiene un sonido urbano, con ritmos que vienen de Colombia y que también nos lleva a pasear a la parte de la música un poco más romántica, música dedicable, con sentido y con contenido. Cuando te veo es una declaración de amor por donde se le mira, es una canción que está describiendo el momento cuando uno ve a la persona que ama o que le hace sentir, digamos, ese tema de mariposas en el estómago. Así que dime lo que quieres, salsay choque, dímelo otra vez, salsay choque, salsay choque pa' que lo vacile lo voce, para que mi gente se almorone. Bueno, bastante sabor, una canción en la que le damos una bala a un movimiento muy bueno que está saliendo del Pacífico. Eso es una manera de revolución, ese tipo de música, y es una mezcla entre la música urbana, la música salsa y la música del Pacífico. Y bueno, invitamos a tremendos personajes, a Ñejo, que se la llevan muy bien con esos sonidos salseros y esa cosa latina que nos representa. Y bueno, ahí está, pura sabrosura en salsay choque. ¡Gracias!